Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este canal, es un gusto tenerlos por aquí. El día de hoy les tengo este video donde les voy a enseñar mi segundo mes de mi Smashbook. Acuérdense que lo estoy haciendo con un mes de retraso porque estoy poniendo lo mejor de cada mes. Entonces ahorita, aunque estamos en marzo, voy a poner lo mejor de febrero. Y estoy guardando ahí todas mis fotitos de cada mes para estar poniendo un poquito de lo mejor de cada mes. Entonces, acuérdate que si te quieres unir conmigo y hacer este proyecto, por favor, mándame el mensajito en mis redes sociales, ya sea en Instagram o en Facebook. No necesariamente lo tienes que hacer con fotografías, como lo estoy haciendo yo en este caso, lo puedes hacer con lo que quieras. Frases motivacionales, versículos, recortes, proyectos, lo que tú quieres es estar donde nuestra imaginación nos alcance. Y es por eso lo padrísimo, que me gusta muchísimo y que estoy disfrutando tanto este proyecto. Así que no te vayas sin suscribirte, sin regalarme un me gusta, sin seguirme en mis redes sociales. Ahí siempre en historias les estoy poniendo lo que hago día a día para que nos conozcamos un poquito más. Y ahora sí, comenzamos. Voy a iniciar y lo primero que hice fue iniciar con la portada. Entonces, en este caso ya tenía aquí las letras cortadas, que dice febrero. Simplemente las estuve haciendo con plumón y estuve cortando el excedente del papel blanco donde empecé a hacerlo. Y después lo pegué sobre un papel de color y estuve repitiendo el mismo procedimiento. Por aquí estoy utilizando estas calcomanías que ya tenía yo de hacía mucho tiempo. Y pues este es el chiste del Smashbook, que es estar utilizando todos los elementos o cositas que ya tenía yo de decoración y que no había podido utilizar. Aquí estuve poniendo estas sticky notes en la parte de abajo con un versículo bíblico. Y pues así fue como quedó la portada del mes de febrero. Vamos ahora a empezar con mi primer layout. Estoy reutilizando estas hojas que son de la escuela donde antes iban mis hijos. Parte de lo que estoy haciendo del Smashbook es poder sacar todos los restos de papeles o elementos o material que tenía yo y que no había podido utilizar. Entonces pues aquí estas hojas me encantan, están súper bonitas. Y pues nada más le estoy quitando un poquito lo que es ahí la publicidad de la escuela. Y pues ya puedo utilizar aquí mi hojita. Por aquí estoy también reutilizando todos estos papelitos decorados. Siempre nos quedan de proyectos muchos restos de papeles decorados que están en muy buenas condiciones y que pues de alguna manera no las podemos utilizar. Entonces este es un momento perfecto para poder utilizarlas en esta clase de proyectos. Como era febrero, o bueno es febrero lo que estoy decorando, no tenía ningunas fotografías porque nosotros no somos para nada de celebrar el 14 de febrero ni nada. Gracias a Dios llevamos una relación súper bonita. Entonces pues no necesitamos así como que un día especial o no nos tomamos un día especial como para salir a cenar o darnos un regalito porque pues normalmente estamos cuidando mucho nuestra relación y pues llevamos todos esos pasos. Entonces no tenía yo fotos porque realmente no hicimos nada el 14 de febrero, pero estuve buscando estas fotografías en mi Facebook. Las encontré, son del año pasado y creo que quedaron perfecto con todo lo que es así el mood de 14 de febrero. Por aquí voy a estar haciendo este layout donde llegó el certificado de secundaria de mi hijo. Ellos fueron a escuela normal o tradicional los primeros años de su vida, pero siempre había tenido las ganas de tenerlos en homeschool y me dio Dios la oportunidad de conocer una escuelita como tipo homeschool escolarizada. Entonces ahí fue donde aprendimos este método de homeschool, donde ellos se hicieron autodidactas, donde a mí me enseñaron como maestra y mamá cómo es que tenía yo que guiarlos. Entonces el recibir aquí su certificado de secundaria fue un gran logro porque fue algo que pues prácticamente ellos hicieron solitos. En la primaria sí estuve yo muy pegada con ellos enseñándoles y haciéndoles estos, dando todas estas técnicas para que se hicieran autodidactas. Entonces ya este fue un logro que ellos recibieron solitos y pues bueno, están haciendo la prepa igual en línea, trabajando solos porque pues ya saben hacerlo y me encantan estos logros que van teniendo. Por aquí les voy a enseñar un poquito de qué es lo que estoy haciendo entre hoja y hoja. Esto lo estoy haciendo con todas mis hojas para que vayan llevando esa secuencia como de librito. Entonces estoy pegando una con otra y esto lo hago para que quede un poco más resistente de las hojas porque si no quedan muy delgaditas y obviamente como les estoy poniendo el peso de todos los aditamentos y cosas pues necesito que queden un poco más resistentes y esto es lo que estoy haciendo. En el anterior video donde les estuve enseñando todo mi material con el que iba yo a trabajar y con el que iba a hacer este proyecto, les estuve enseñando que iba a utilizar papeles o restos de papeles, ¿verdad? Y en este caso había comprado esta hojita de notas hacía mucho tiempo, entonces empecé a hacer las anotaciones porque iban a ser como para lista de super y me gustó muchísimo así que dije no, ya no las voy a utilizar y mira aquí te estoy enseñando cómo es que saqué todas estas tacitas y las estoy utilizando como una calcomanía. Entonces mira cómo de un papelito que se viera a la basura la convertimos en arte. En este caso estoy utilizando o bueno estoy haciendo este layout porque una amiga cumplió 50 años, nos invitó a su cumpleaños, lo hizo en un restaurante, fuimos todas las amigas y pues pasamos un rato muy agradable ahí celebrando el cumpleaños de mi amiga. Entonces pues así fue como quedó este layout con esa calcomanía que nosotros hicimos simplemente recortando un cuadrito o un pedacito de papel. Por aquí mira te voy a enseñar que por esto me gusta tanto el Smashbook porque estoy utilizando todo lo que normalmente pues guardo pero no tengo otro proyecto de utilizarlo. Por ejemplo este papel si te fijas no corté nada simplemente lo pegué seguí así como venía y en este caso estoy poniendo algunas fotografías de un día donde Dios me sorprendió. Bueno Dios me sorprende todos los días pero bueno en este en especial quise guardarlo porque empezamos estábamos comiendo unos rufles y a mi marido le salió esta papita que mira parece un corazón. Entonces le tomamos foto y también fuimos a comprar ese día la despensa y saliendo nos pasamos ahí a un jardincito a los columpios y cosas así. Entonces pues son esos pequeños momentos en donde la rutina nos alcanza pero Dios nos sorprende. Este por aquí voy a estar haciendo este layout con fotos de mi hija que está en la alabanza en el grupo de alabanza de nuestra iglesia. Estoy súper contenta porque veo como Dios concede los deseos de nuestros corazones. Nosotros llegamos a los pies de Cristo cuando mi hija tenía cuatro años y cuando mi hijo tenía dos entonces estaban muy chiquititos y pues bueno Dios conquistó nuestros corazones pero mi hija en especial siempre fue una adoradora siempre ama la alabanza ama ese tiempo de adoración. Entonces ahora Dios le concedió la oportunidad y le concedió ese deseo de su corazón de convertirse en parte del grupo de alabanza. Entonces estoy súper feliz y súper orgullosa de ver como Dios está utilizando sus dones y talentos y como pues el corazón verdad de cada quien que pone esos dones y talentos en manos de Dios. Por aquí también el fin de mes es el grupo de Vector que es el grupo de jóvenes de nuestra iglesia está haciendo un servicio especial para jóvenes donde cantan puros jóvenes donde predican puros jóvenes y pues mi hija está también en el alabanza. Entonces pues también le tocó ese día también cantar como parte de este de ese servicio especial nosotros estuvimos ahí este pues ayudando mi marido estuvo en las cámaras tras bambalinas. Bueno él casi siempre está tras bambalinas pero este pues en ese en ese servicio especial estuvo ahí ayudando a todos los jóvenes y este y pues a mí me tocó estar reportando y estar subiendo publicaciones en las redes sociales. Dios me ha dado también la oportunidad de poder manejar las redes sociales de la iglesia así que pues ahí siempre les estoy subiendo. Pongo historias tanto en mis este en mi estado de sus creations pero hago también todo lo que son las publicaciones y las historias ahí en las redes sociales de nuestra iglesia. Por aquí voy a estar haciendo un este este layout de de mí porque me corté el cabello como que de repente me dio así la locura. Dicen que cuando una mujer se corta el cabello es porque ya está lista para el cambio entonces habían estado pasando algunos cambios en mi vida y pues ya decidí cortarme el cabello como que no fue muy consciente de de los cambios pero pues sí me agradó muchísimo y resultó que sí de en el subconsciente lo había hecho con esta idea. Encontré esta otra calcomanía que dice enjoy the ride y esto era algo de lo que ya Dios había estado hablando en mi corazón porque de repente como que sentí que no avanzo como que sentí que no estaba yo avanzando mucho en mis propósitos o mis cosas personales. Pero siempre todo trato de poner siempre todos mis proyectos y todo lo que hago en manos de Dios y él ya me había confrontado con esa palabra de disfruta el camino a veces nosotros queremos llegar a cierta meta pero no disfrutamos todo lo que es el proceso y en el proceso es donde somos cambiados en donde somos transformados. Entonces pues bueno encontré esta calcomanía que dice enjoy the ride y totalmente estoy tratando de hacer eso estoy poniendo también aquí este último layout con cosas de sus creations me encantan el don y el talento que Dios me ha dado así que pues aquí lo pongo dije no podía desaprovechar la oportunidad y poner algo de lo que tiene que ver con sus creations. Bueno pues finalmente es así como terminan mis layouts y mi smashbook de este mes espero que te haya gustado el video por favor no te vayas sin suscribirte sin regalarme me gusta sin seguirme en mis redes sociales y si quieres hacer el proyecto junto conmigo por favor mandame mensajito en mis redes sociales nos vemos en la próxima bye